el príncipe william y kate middleton por poco no se casan estuvieron a punto de terminar aquí te contamos el inconveniente que tuvieron un saludo a todos los amables seguidores de tele farándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas y nos siga acompañando la historia de amor del príncipe william y kate middleton es una de las favoritas de los británicos ya que la comparan con un cuento de hadas e incluso hasta con la película de disney la cenicienta sin embargo no todo siempre fue color de rosa como toda pareja tuvo sus buenos y malos momentos es por eso que recientemente se reveló un regalo que le dio el hermano del príncipe harry a la duquesa de cambridge que casi provoca el fin de su relación cuando ambos cursaban en la universidad de san andrews el nieto de la reina isabel william sorprendió a kate middleton con unos binoculares como parte de un detalle esto agarró fuera de base a la nuera de carlos de gales sucedió cuando empezamos a conocernos compré los binoculares los envolví y me parecieron realmente geniales comenzó el príncipe al recordar aquel momento cuando se los di se quedó mirándome como indagando en el significado a mí me parecían increíbles pero algo no salió bien ella me dijo alarmada son binoculares está pasando algo yo no paraba de decirle pero si son geniales mira lo lejos que puedes ver con ellos no tengo idea de por qué se los regalé concluyó william entre risas y agregó que aunque ahora le hace gracia catherine tal como la nombra en público no pierde oportunidad para recordarle el desafortunado obsequio hoy en día los padres de charlotte louis y george bromean al respecto pero cuando se desencadenaron los hechos la futura reina estaba muy desconcertada a tal punto de querer terminar su amorío sin duda el príncipe william aprendió la lección y ya sabe cómo cortejar a kate middleton con mejores detalles hoy en día han demostrado ser una de las parejas más estables dentro de la realeza qué opinas acerca del regalo que le dio el príncipe william a kate middleton durante su noviazgo déjanos saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto